Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, otra semana de mucha tranquilidad. El dólar casi ahí a punto de perforar los 44 pesos. Vamos a estar hablando de eso. Es si este valor está para mantenerse o puede quebrar los 44 pesos. Que ahí ya salió a hablar Dujovne y dijo, bueno, el dólar lo vamos a mantener. Otros dicen que puede seguir cayendo y todo en base a cómo quiere el gobierno llegar, obviamente a las PASO, con una economía mucho mejor de los números que hoy se están mostrando. Y el dólar sabemos que ayuda muchísimo, mejora el salario, mejora el consumo y puede mejorar las expectativas, obviamente, de inversión de corto plazo y que el gobierno llegue mucho mejor entonado para las PASO. Una muy buena semana también para los mercados. La bolsa también esta semana volvió a subir, 2% arriba. Los bonos también recuperándose y el riesgo país que sigue ahí clavado en los 800 puntos que también es una excelente noticia. Se acabó la incertidumbre electoral y ahora todos los candidatos van a tener que mostrar las verdaderas cartas. ¿Qué van a hacer en términos económicos? Porque sabemos que la economía va a estar jugando, obviamente, las elecciones. Bueno, Mechi, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariano. ¿Bien vos? Bien, muy bien. Por suerte. Bueno, me alegro. Buenas noches para todos. Y como siempre, como cada viernes, los invitamos a que manden sus preguntas, sus consultas. Abrimos las redes sociales. Estamos en el Facebook. El perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Sino también a través del Twitter, arroba quehacemospesos, todos juntos. Y recuerden que pueden ver todos los programas en nuestro canal en YouTube, mundodinero.com. Allí pueden repasar todos los programas de ¿Qué hacemos con los pesos? Y todos los contenidos. Bueno, quiero presentar y saludar a los invitados que nos va a estar acompañando esta noche. José, da pena. ¿Cómo costó que venga, José? Tremendo. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Un placer. Economista actualmente, director del Departamento de Finanzas de UCEM. Una persona muy, pero muy consultada. Así que un placer que estés acá. Muchas gracias. Amigo de la casa, Fausto Espotorno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Che, la rompiste hoy con la nota que publicaste en el cronista. Una de las notas más leídas del día, por lejos. Y porque justo fue el tema del desempleo que salió ayer, así que venía el pelo. Nombre la nota, si la gente lo puede... La nota era la paradoja de la inflación, que ayudó a no bajar el desempleo. Una de las notas más leídas del día, así que con datos muy, muy precisos que en rato lo vamos a compartir, obviamente. Saludo al equipo. Señor Carlos González Prito, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Todo bien? ¿Ya tranquilo? ¿Ya conocés los candidatos? ¿Se acabó la incertidumbre o aparece? ¿O viene la incertidumbre ahora? Hay incertidumbre todavía. Hay, 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 repito. Son 130 diputados nacionales que se eligen y 24 senadores. Además de concejales, diputados provinciales, intendentes, etc. Sabemos quiénes van a encabezar las listas en los principales espacios, pero no sabemos lo que viene abajo. Es decir, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se renuevan 35 bancas de diputados nacionales. Hay algunos heridos ya, Lipovetsky, por ejemplo, el de los pañuelos verdes, ¿te acordás? Parece que se está quedando afuera. Algunos nuevos que entran en la política este año. Pero la mayoría ya está cocinado, por lo menos presidente y vice, ya está. No, a ver, las fórmulas... No creo que sea de grandes sorpresas. Las fórmulas... Ya están. Ya están. Después, ¿quién lidera cada lista de legisladores? También. Salvo, por ejemplo, la baña Urtubey, que están ahí con mucha atención y todavía no se sabe quién va a ir a la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que de la lista, por ejemplo, hay dos grandes frentes. De la lista peronista, que lidera Sergio Massa, que acompañará una mujer que no sabemos quién es, que después estará Guado de Pedro, que estará Máximo Kirchner. Son 12 o 15 que van a entrar. Y ahí, la incertidumbre es si van a ser todos muy kirchneristas o le van a dejar lugar a Massa para que nombre más gente. Esa es la incertidumbre, el color de la lista, del lote grande de legisladores que ingresan este año. Clarísimo, Carlos. Bueno, Juan, vamos a hablar directamente del ajedrez mundial. Sabemos que el día de hoy, mucha atención, el día de ayer también, ya veníamos de la guerra comercial. Estados Unidos contra todos, China, México y demás. Y ahora se sumó también el tema bélico, ¿no? Estados Unidos contra Irán, amagando Trump, tocó el botón rojo, no tocó el botón rojo. Y bueno, el petróleo para arriba, el oro marcando récord. Otra noticia también muy importante de la Fed, diciendo, bueno, en este clima también vivimos de esa aceleración económica, vamos a ir bajando la tasa, que eso está ayudando mucho a la Argentina. Pero contanos cuál es el ajedrez hoy político y cómo afecta, si querés, a los mercados. Cómo se van moviendo las fichas. Bueno, cómo no. Bueno, vemos la primera presentación. Básicamente lo que tenemos es un combo de problemas geopolíticos que claramente están afectando a la suba en el precio del petróleo y en el precio del oro. Los bonos del tesoro están rindiendo hoy, a 10 años, 2,068%. Así, finito se los digo, 2%. Y tengan en cuenta que el bono, o mejor dicho, que la tasa de referencia de la Fed está 2,50%. Que significa que hay mucha gente que está cubriéndose porque algo ven mal, ¿sí? Pero la Fed te está jugando a favor porque te dice, te voy a bajar la tasa probablemente en julio, tal vez te vuelva a bajar la tasa en septiembre, y tal vez te vuelva a bajar otro cuarto de punto para diciembre. O sea, que de 2,50 te la llevarían a 1,75, ¿para qué? Para reactivar la economía, para, digamos, beneficiar en este caso, en forma indirecta, a los países emergentes. ¿Por qué? Porque Argentina y Brasil hoy son las nenas lindas del mercado. Fíjense hoy cómo la mayoría de las monedas se devaluaron y las únicas dos monedas emergentes que anduvieron bien, que se apreciaron, fueron Argentina y Brasil. Eso nos da la pauta que estamos en el candelero en este momento y tenemos que aprovechar esto. Por otro lado, ¿sí? Seguimos con los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, pero aprovechando la moneda china, el yuan, el yuan bajó de estar 6,90 a 6,83. ¿Qué significa? Que China está queriendo mostrar buena voluntad y capaz que tenemos alguna solución en cualquier momento. Pero hay un temita. Las bolsas están en máximos y a mí me enseñaron que se vende caro y se compra barato. Y esto es algo que a mí particularmente me hace ruido. ¿Va a seguir subiendo? Sí. ¿Hasta cuándo? Quilos a los a, decía mi abuela. Acá José hacía con la cabeza, sí, es verdad, los máximos de la bolsa. Sí, un punto interesante que vos mencionabas es cuando ves el año, desde enero hasta ahora, el SPX o el índice SP500 subió aproximadamente, si no me falla el cálculo, 18%. 18% en dólares, imagínate 18% en dólares, es decir, en un plazo de menos de 6 meses, ¿no? Ese es algo que realmente llama la atención, sobre todo cuando, muy bien decís también que la tasa de referencia de los bonos está en 2.30 y pico, creo que es la effective y 2.5 y la de los bonos, la otra bajó de 3.2 a 2%. Es decir, realmente es mucho dinero. Lo único que de alguna forma te muestra, a mí el índice que me gusta seguir es el índice VIX, es el índice de volatilidad a 30 días que te muestra un poco el miedo. Y la idea que está detrás es, el año pasado teníamos subas, pero con un VIX bajo, y ahora tenemos subas con un VIX en cierta forma normal. Pero adhiero a lo que vamos a decir, que hay una suerte de precaución en los mercados internacionales, porque, no, sobre todo por los diferentes indicadores de desempleo, de spread de tasa de bonos. Pregunta la gente, Mechi. Sí, están llegando, claro que sí. ¿Qué significa que la Fed baje las tasas antes de las PASO? ¿Eso beneficia al gobierno? Antes de las PASO y durante el año, Fausto. En realidad no creo que lo beneficie mucho. Si uno mira los futuros de la tasa de la Reserva Federal, están todos bien en baja. El cálculo de las probabilidades de que la Fed baje las tasas hoy ya casi es arriba del 90%, a partir del mercado futuro. Y creo que eso ya está descontado, y los mercados emergentes ya están recibiendo los fondos, esperando una baja de tasas, porque en realidad el mercado mira la tasa de largo. La tasa de mercado es la de largo. La tasa de la Fed es una tasa interbancaria, es un tema de bancos, más que nada. Entonces la tasa de mercado es una tasa más, de mediano y largo plazo. Y ella ya bajó y ya hay fondos que se están dirigiendo Brasil y Argentina. Ahora, ahora, antes, si tú te lo parás hasta abril, Argentina era lo que no había que tocar. Eran los únicos dos países que tuvieron un aumento de riesgo país entre octubre del año pasado y abril de este año fueron Argentina y Turquía. Eran los dos intocables. Ahora empezó a entrar dinero algo de Argentina y algo de Brasil. Pero yo creo que no va a modificar una baja de tasas esta realidad que está ahora. Vamos a meternos un poco que el dato de la semana es el riesgo país se mantuvo más o menos lo que venía dando, parece una movible ahí, que también está bueno, tampoco podemos esperar que baje ahora, porque no hay ninguna razón. Esto es así, la incertidumbre electoral sigue estando. Pero la noticia fue el dólar, ¿no? Un dólar que sigue perforando. Sabemos que no hay un mango en la calle, pero pareciera, ahora viene el aguinaldo, hay que ver qué le puede llegar a poner de picante a todo eso. Pero, ¿cómo ven el dólar? Es decir, el Banco Central debería, digamos, tiene un límite. No puede seguir apreciándose el tipo de cambio. Sería una locura. Y además, a ver, acá hay dos cosas que están jugando a favor del dólar. Una es el agro, mayo y junio son los dos meses fuertes de liquidación del agro, estacionalmente hablando. O sea, todos los mayos y todos los junios es cuanto más dólares liquida el agro. Y en segundo lugar, también en junio, particularmente, hay un incremento en la demanda de pesos, sobre todo de las compañías que tienen que salir a pagar ganancias, aguinaldos, etc. Entonces, hoy, con la cantidad de pesos limitada por el Banco Central, cuando salen a demandar pesos, una de las funciones, una de las formas de conseguir pesos, que no hay más porque el Banco Central no está emitiendo pesos, es vender los dólares. Entonces, oferta de dólares por el lado del mercado local, que está tratando de obtener algunos pesos adicionales, y después la oferta de dólares por el lado del mercado. Ahora, ¿no está distorsionado todo un poco por las tasas altas? Porque si no estuviésemos en un año electoral, quizá no tendríamos este nivel de tasas. Y por ahí eso haría que el dólar acompañe a la inflación, ¿no? Porque si va quedando retrasado, 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 ya la vimos esta película, pega la vuelta después de la elección. Sí, obvio, obvio. Bueno, es que el Banco Central distorsiona un poco las tasas altas del dólar bajo. En realidad, no es las tasas altas, es la cantidad de dinero fija. Porque la tasa de resultado de la cantidad de gente que está depositando en el sistema es la cantidad de gente que está tomando crédito, ¿no? El problema es que con este esquema como está ahora, es un esquema que no es sostenible. Y después de las elecciones, estoy de acuerdo con vos. Cambia todo. O sea, no se puede sostener esto. Hoy pensá que por cada mil pesos que vos depositás en el banco, 600 se lo está quedando el Banco Central. Vía encajes o vía el elix. O sea, que el crédito es muy chiquito, pero ahora está hasta tan alta. José, ¿y el tema del dólar? Sí, uno de los puntos que a mí me llamó la atención, vi un gráfico hoy de alguien, bueno, de los muchos que sigo, que realmente dan información muy, muy útil, sobre todo los que operan en los mercados, que la posición de futuros del Banco Central ya pasó de vendedora a compradora. Es decir, eso fue un dato bastante interesante. Es decir, no puede comprar dólares en el Banco Central, pero compra futuros, que es algo de alguna manera similar. Está retirando... Se retira al mercado de alguna manera. Claro, claro. De alguna forma está operando en el mercado a través de los futuros. Y coincido con Fausto. Es decir, cuando ves la variable real, la que entiendo yo, yo no sigo el mercado día a día como no vivo de eso, pero la variable real, la que uno termina mirando específicamente, es el tipo real de cambio, o bilateral o muy bilateral, contra la tasa. Y cuando el tipo real de cambio está en estos niveles, que está en los niveles de agosto del año pasado, estaba en estos niveles, y en una etapa previa a la etapa... Que de alguna forma puede decir, bueno, bajó la incertidumbre, pero todavía falta. Falta una eternidad todavía. Todo falta. Sí, sobre todo el tema también de que es un momento en el cual hay dólares liquidados. Y recordemos que el plan del FMI, el de septiembre del año pasado, preveía un incremento en la base monetaria para que después se... A partir de junio. A partir de junio, que después se eliminó. Pero de alguna forma está presente ese efecto de estacionalidad sobre el tipo de cambio. Entonces, hay un nivel de equilibrio. No sabemos cuál es, porque todo depende de las circunstancias, el riesgo país, la miedo, pero a mí me da la impresión de que está un poco más bajo del nivel que eventualmente debería estar. Pero bueno, podría eventualmente seguir bajando. ¿Quién sabe? Dejame cerrar una cosita con dos numeritos, números. El mercado libre y único de cambios, el MULC, hoy operó mil millones de dólares. Si ustedes miran cómo venía operando en los últimos meses, nos vamos a dar cuenta que en los últimos dos meses está creciendo el promedio. Y algún dato para comentarles es que fíjense que ahora está empezando a subir el dólar blue. Qué casualidad, ¿no? Que nuestra economía en negro ahora se está empezando a dolarizar. Es un dato que a mí particularmente me llama la atención, teniendo en cuenta que en agosto tenemos las PASO. Bueno, para la liquidación de dólares, esto que estabas comentando, los mil millones de dólares diarios, en parte se explica por lo que decíamos antes. Hay una oferta adicional de dólares. Si estábamos en 300, 400 millones de dólares, cuando se pegó toda la levantada de abril, estábamos hablando de mucho menos que esto. Hoy muchos analistas, en verdad hace varios días que están recomendando, ya pasaron de una posición dolarizada, 80, 90 o 100 del portafolio, hoy ha moderado 60% en dólares, 40%, perdón, 60% en pesos, 40% en dólares. ¿Hasta cuándo? A mí me pareció bastante... Es un buen punto que vos mencionás, porque hay gente que vive todos los días, de hecho hay traders que viven todos los días y que se pueden dos o tres días cambiar las posiciones, pero la gente que me da la impresión que ve el programa, que hacemos con los pesos, está dolarizada. Es decir, no va a entrar porque la tasa sea más grande, sobre todo porque el dólar pega salto, como bien dijiste. La tasa es continua en el tiempo, pero el dólar te pega un salto y te come en dos o tres días, te come la ganancia que podrías haber hecho con un plazo fijo para tener los 30 días. Sí, aparte el argentino sabe que la mayoría de los argentinos compran el dólar cuando sube, cuando hay temor, cuando hay esa incertidumbre y no lo compra cuando baja. Y en estos valores, hoy salvo que tengan la necesidad, la verdad vender el dólar, que está en 44 y pico el minorista, la verdad es una locura. La venta de dólares que aparece es justamente los que necesitan vender dólares porque tienen flujos y pagos que hacer en pesos. Por ejemplo, impuestos, que ahora viene el vencimiento de ganancias. Eso es básicamente lo que estamos viendo en pesos, pero hoy está muy dolarizada la economía. El capital del trabajo de las empresas está dolarizado. Y te das cuenta porque el volumen operado de dólares está en récord históricos, pero el flujo neto de salida es bajo. Entonces, está saliendo menos capital y se están operando más dólares. Eso significa que hay mucha gente que está comprando dólares y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, está dolarizando el flujo de caja. Y eso implica una situación de alta dolarización. Y que después le sumamos la incertidumbre que venía acá a las pasas, al ritmo de las encuestas. Pero el riesgo país está en 800. Es decir, a veces uno vive en Argentina, entonces no se alcanza a dar cuenta de la normalidad del día a día que estamos viviendo. Argentina es una economía muy riesgosa en este momento. Es muy, pero muy riesgosa, a pesar de que haya subido la bolsa, a pesar de que haya bajado el riesgo país. Estamos en 800 puntos. Hay gente que lo mira, sobre todo cuando hiciste 17% en acciones afuera, en un fondo líquido, dolarizado. Es decir, te cuesta encontrar motivos en un periodo eleccionario para... Salvo que tengas algún tipo de entusiasmo por el riesgo y quieras correr esos riesgos. Pero me imagino que la mayor parte de la gente no quiere correr riesgos y se dolariza. Sí, comparto. Yo creo que este es un año como para pasarlo de la mejor manera como inversor y no asumir riesgos innecesarios, porque va a tener unos ciclos dramáticos. Este año va a ser así. Este año, si la ves muy claro, alguna operación hace... Pero es la única que vas a hacer. Pocas balas para jugar. Bueno, hablando de invertir, hablando de capacitarse, que la mejor forma, si tenés una empresa, un comercio, tenés ganas de emprender, o tenés plata y no sabés realmente qué hacer y no jugártela, digamos, equivocadamente, tenés que ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales. www.eafp.com.ar Mirá, este es un curso, ya que a muy pocos lugares, creo tres o cuatro lugares, que lo damos el próximo martes y jueves de la semana que viene. Y si no tenés, todos los cursos online para toda la gente que nos ve del resto del país. Para el que no nos quiera visitar, nos puede ver justamente a través de los cursos online. Acciones, Juan Manuel Carneval, el Doctor Mercado, bonos también. Criptomonedas, también tenés economía para la toma de decisiones, tenés plan de negocios, tenés un montón de cursos, así que podés ingresar a través del ABC de la Bolsa, que decís todo lo que tenés que saber para empezar tu inversión y cómo invertir en cada etapa de tu vida. www.eafp.com.ar Bueno, Carlitos, un tema súper importante para salir un poco de los mercados, ya vamos a volver, tiene que ver que se cumplió después de mucho tiempo la cuota Hilton. Correcto. Un dato súper importante y quiero que lo expliques la importancia que tiene, luego de 10 años, mirá. Mirá, la Hilton es una cantidad de carne, 28.000, 29.000 toneladas, para ser exactos, que se puede exportar a Unión Europea sin impuestos. Es el cuarto pistola del animal. El cuarto pistola que no es otra. ¿Qué? El cuarto pistola, se llama en la jerga carnicera, que es la parte del lomo, todo lo que es sin hueso, lo de mucho valor agregado, y se exporta eso sin impuestos a 11.000 dólares la tonelada, es decir, 11 dólares por kilo. ¿Qué te permite esto y por qué es una buena noticia? Primero, porque se venía incumpliendo esta cuota desde hace 10 años, que no llegaban los frigoríficos exportadores a poder cumplir con, repito, esta cuota. Pero lo interesante es que, al exportarse esos cortes para el mercado doméstico, el resto de los cortes pueden llegar a precios mucho más accesibles, ¿no? Porque te permite fusionar todo el negocio en el novillo. Tenés un mayor precio para todo el novillo, porque una parte lo exportás y podés vender más barato el corte que va al mercado interno. Más ingresos genuinos de divisas, como ya nos tiene, a Dios gracias, acostumbrado al sector agroexportador. Así que aplauso en medio de tantas malas noticias para la Secretaría de Agroindustria, el secretario Echeverri, muy buena gestión. Después de 10 años logramos cumplir la Hilton. Bueno, datazo, Carlos. Y después, escucha, adelantame que es un dato súper interesante. Nos matamos para decir tenemos que exportar más. Sí. Tenemos que exportar más, exportar más, exportar más. Sabemos que se está hablando con la Unión Europea, obviamente, de bajar o quitar directamente aranceles y saltaron todos los bodegones, si quieren, los que venden vinos y dicen, no, por favor, no bajen los aranceles. Sí. Y ahora hay una pelea entre el gobierno y muchos viñedos que dicen, no, pará, no voy a poder competir con vinos de España, vinos de Francia, vinos de Alemania. Es una pelea en realidad entre los productores de uva y los bodegueros, los bodegueros más grandes que exportan y que ven en el futuro el negocio en la exportación. Si querés, te la cuento. El gobierno está en el medio porque esto es parte de una negociación entre Mercosur y Unión Europea, una negociación que viene de muchos años, que viene bastante trabada, que ahora estaría avanzando, pero pegaría distinto en las bodegas exportadoras que en los productores. Podría decir arancel cero directamente. Hay tensiones, sí, correcto. Pero también bancate los trapos cuando salís a competir. Después entra el vino barato de... Bueno, pero ahí está la pelea entre las dos cámaras de Europa. Los dos cámaras nos dicen, bueno, nos negamos rotundamente y otros dicen, no, queremos exportar. Claro, los bodegueros más grandes que ven el negocio en la exportación a Europa, fundamentalmente, están conformes con este acuerdo. Los bodegueros y los productores más chicos que están en la COVIAR, la Corporación Vitivinico de la Argentina, ven con preocupación que ingresen vinos baratos de Europa, que hay oferta de vinos muy baratos de Europa, y que también todo el sistema de subsidios que tiene Unión Europea, que hace que los productores de vinos de Unión Europea produzcan subsidiados y compitan deslealmente con los productores locales. Clarísimo, Carlos. Y Juan, una buena, hablamos del tema del petróleo la semana pasada, que obviamente tiraste también el tema futuro del petróleo, tenemos una inversión de alto riesgo, pero ya se venía hablando. Cuando vos empezaste a ver un poco el tema del oro, que también tocó récord, un dato no menor, y el petróleo también para arriba, ayer subió arriba de 5%, así que un dato interesante. El tema cómo va a continuar, cómo ves el tema del petróleo con todos estos problemas, si querés, de guerras, y también Estados Unidos con Irán, que no es un dato menor. Bueno, vamos a hacerlo rápido. El oro está en 1.400 dólares, rompió un techo que tenía en 1.340 dólares que hacía 6 años que no pasaba. El petróleo, que llegó a valer 50 dólares, hoy vale 57 dólares con 50. ¿Qué significa esto? Que el conflicto geopolítico está haciendo que los precios suban. Pero el tema es que si mañana el conflicto geopolítico se calma y se arregla la situación económica, o mejor dicho, la disputa comercial entre China y Estados Unidos, el petróleo, no les hablo del oro, el petróleo va a seguir subiendo. Y si es cierto que la Reserva Federal va a bajar las tasas dos o tres veces en el año, ahí sí, el oro y el petróleo van a seguir subiendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la posición de petróleo, si hay problemas en el mundo o si hay solución en el mundo y hay solución comercial entre Estados Unidos y China y encima tenés a la FED atrás, el petróleo tiene todas las de ganar. Y el oro, también tiene de las tres alternativas que te di, dos llaves que también van a impulsar el precio. O sea que, a mi criterio, creo que estos dos activos van a seguir subiendo, siempre pensando en un objetivo de mediano plazo, van a seguir subiendo. Bueno, y ahí sumemos también que lo vimos en pantalla las tres acciones que vos sugerís, obviamente si se da este escenario de incertidumbre, se puede invertir desde la plaza local y PEDEF, Petrobras y Pampa. Esas serían las tres acciones que yo recomiendo que claramente están vinculadas al sector energético, más pensando si hay algún tipo de conflicto geopolítico. Vos me dirás, ¿y me sirve tener una empresa en Medio Oriente? Y mirá, si se van a pegar los tiros ahí, no, no te sirve. Entonces tenés que tener empresas que estén fuera de ese problema y que se vean beneficiadas por el aumento del petróleo. En este caso, YPF, Petrobras y Pampa son las acciones que podés comprar desde Argentina que podés salir beneficiado. Excelente, Juan. Bueno, Estancia, La Magdalena lanza la tercera etapa de venta de su barrio La Magdalena Grill. El primer barrio energéticamente sustentable. Barrio con energía solar, ecoparque, huerta orgánica y todos los amenities para que puedas vivir mucho mejor. Donde está ubicado en la localidad de Canin, pegadito Ezeiza y muy cerquita de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Canin es una de las zonas de mayor proyección de la provincia de Buenos Aires. Conocé Barrio La Magdalena. Podés vivir bien, podés vivir mejor, vos sos el dueño de tus sueños. Viví en La Magdalena, viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Si querés cambiar de estilo de vida y querés vivir en un lugar espectacular, no podés dejar de conocer Barrio La Magdalena que además de tener todos los amenities que podés encontrar en todos los barrios, tiene forestación centenaria y además es un barrio con historia. Es un barrio que perteneció todas las 203 hectáreas al expresidente Julio Argentino Roca y todavía podés encontrar desde el casco histórico al Jibes, bueno, un montón de cosas, un barrio muy lindo con historia que ahora sumó además toda la tecnología y el futuro a través de la energía solar. barriolamagdalena.com.ar ingresa ahora y te podés cargar todo el proyecto y también chatear con un asesor comercial ahora en vivo barriolamagdalena.com.ar Bueno, le doy la bienvenida a María Inés Gussi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, vicepresidenta segunda de la Asociación Civil, yo le digo a Vira, lo voy a leer, Asociación Civil de Vida y Retiro de la República Argentina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por el espacio. No, por favor, un placer y atención un ratito porque ella lo va a contar mucho mejor que yo, hay un cambio, regulación, deducciones a través del impuesto a la ganancia que va a revolucionar el mercado y puede ser una excelente oportunidad para ver tanto el ahorro para fines jubilatorios o cualquier fin que vos le quieras encontrar con diferentes instrumentos y también la posibilidad de tener una cobertura de vida y aprovechar las deducciones impositivas que son enormes. Esto entró en práctica, entró en práctica a partir de este año fiscal que cambia absolutamente y un ratito te lo vamos a contar con detalle de saber cuál es el beneficio del producto y el beneficio impositivo que repito, es enorme. Así que un ratito ahora lo vamos a tratar. Bueno, vamos a meternos que tengo acá el lápiz. Bueno, la economía no logra repuntar por lo menos los datos que estamos recibiendo no son del todo alentadores. Bueno, primer trimestre del 2019 se ve un desaceleramiento de la caída por lo menos. Caemos menos, PBI menos 0,2 contra el trimestre anterior. Interanual tenemos una caída casi del 6%. la economía sabemos se derrumbó producto obviamente del año 2018 corrida y demás. La caída mucho más moderada ayudó mucho en la estabilidad cambiaria de los primeros meses. Recordemos enero, febrero y marzo. Es decir, parte de marzo fueron muy tranquilos para el dólar. Eso tranquilizó. Después sabemos que tuvimos ahí un repunte los otros dos meses y después lo que vemos que ha impactado negativamente en el crecimiento, que si esto fue lo que ayudó la tasa de interés que sigue altísima, caída del salario que impacta muchísimo en el consumo y obviamente un mayor nivel de desempleo. Y después el otro dato interesante tiene que ver con el consumo, que el consumo está en niveles críticos, por eso es tan importante el tema del dólar y que el dólar empiece a anclar las otras variables y que haya una mejora obviamente del salario real porque si no el consumo va a estar muy pero muy fulero este año. Consumo privado cayó 2,5 trimestre contra trimestre, interanual 10,5 los salarios reales el primer trimestre año contra año 11%, una caída muy fuerte del salario real, 4 trimestres en caída y este es el dato por ahí más relevante, la caída interanual más alta en los últimos 10 años. Esto tiene que ver también obviamente el gobierno a través del acuerdo con el FMI prácticamente no hay plata en el sector público y el privado obviamente viene golpeado y no tiene un mango. Bueno, esta es la foto hasta ahora. Va a poder cambiar un poco, hablemos un poco del lado el lado del consumo con este dólar tranquilo, ahora el aguinaldo que viene a recomponer un poco, viene toda parte de asignación universal, jubilaciones y demás y las paritarias, ¿no? Si va a poder recomponer un poco yo creo que sí, yo creo que sí. El dato del primer trimestre es lo que mostró que la economía seguía planchada, planchada, muerta ahí en la primera parte del año después de la crisis. El segundo trimestre va a ser diferente, ya es diferente básicamente porque entra a jugar el agro y el agro está teniendo crecimientos interanuales en el orden del 50%, 50% de expansión es una bestialidad y es un sector no pesará un montón pero pesa un 10% de la economía tranquilamente. Entonces, ahí vas a tener números positivos. A ver, ¿eso se va a reflejar en el consumo? Todavía no, porque el agro en primer lugar es algo más bien del interior, donde no está la mayor parte de la población, la parte más afectada de la población en materia de consumo es lo que es el conurbano, las ciudades grandes en general que son más bien industriales y eso todavía no está arrancando, eso podría arrancar con suerte en el tercer trimestre si es que la inflación baja, los salarios se empiezan a recomponer y tenemos un tercer trimestre donde el consumo empieza a traccionar un poquito. ¿Ayudamos todas estas medidas que hizo el gobierno desde la hora 12, ahora 18? Porque el sector sigue terminado, el sector electrodoméstico hoy se conoció también una cadena muy importante y están todas al punto de convocatoria. Va a ayudar marginalmente, por ahí, sirve más como para asegurarse de que el consumo o algo empiece a arrancar después, a ver, la clave aquí es la inflación, vos hoy tenés los salarios creciendo mensualmente a lo largo del 3% mensual, pero si la inflación no cae por debajo de eso, no vas a estar ganando nada más del salario, tenés que lograr bajar la inflación por debajo del 3% Y ahí es donde entra el dólar planchado que ayuda muchísimo. Exactamente. La clave de este año es la inflación. Entonces, si vos lográs, porque la tasa obviamente no va a cambiar, entonces, la clave es que pueda bajar la inflación de esa manera que el salario empiece a ganar a la inflación y empiezas a ver alguna mejora en la actividad comercial y el consumo. José, ¿qué le podés sumar al análisis de Fausto? Que va a ser difícil que los salarios reales suban en la media, es decir, que uno se pueda acostumbrar a lo que tenía hasta abril del año pasado. Históricamente, lo que ves, al menos en los datos en Argentina, es una relación inversa entre el tipo real de cambio y salarios reales. Uno de los puntos de la crisis del 2001 es que los salarios reales no podían ajustarse. Bueno, creo que esa es la nota tuya hoy de cronista. Es decir, al no poder, al haber un tipo de cambio fijo, el salario real que tenía que ajustarse no se podía ajustar, lo cual generó también la situación social que se dio en ese momento con los índices de desocupación. En este caso, la variable que ha, de alguna manera, amortiguado el impacto de toda esta crisis ha sido el salario real, con lo cual no ha habido la desocupación de que en ese momento había, aún a pesar de que estamos en un nivel del 10%, que es un nivel no menor. Entonces, el juego, es decir, la única forma de que puedas resolver, al menos conceptualmente, de lo que te dice la teoría económica, una situación de tipo real de cambio con salario real interesante, es que el Estado pueda lograr cierto nivel de superávit fiscal. Si el Estado tiene déficit fiscal, de alguna manera te muestran los datos de que el salario real tiende a moverse en sentido contrario al tipo real de cambio. Entonces, es un proceso lento, un proceso en el cual no vas a, es decir, el salario real va a seguir siendo la variable, lamentablemente, de ajuste de todo este proceso. Aparte, si vemos las cuentas fiscales de las provincias, te das cuenta cuánto tiene que ver la composición salarial, esta caída del salario real, cómo le mejoró todas las cuentas fiscales a las provincias. Pero un punto muy importante, de repente, te dio la sensación de que somos todos pobres. Es decir, cuando vas, un iPhone, por ejemplo, un iPhone, ¿cuántos mil dólares cuesta un iPhone? ¿1.100 dólares? 45 mil pesos. Más, 50 mil pesos casi allá. Sí. Allá. ¿Puede ser lo que es andar con 50 mil pesos en el bolsillo? Es decir, de repente, nos hicimos pobres. Es decir, que de alguna forma es consistente en la macro con el hecho de que, bueno, deberías lograr una cuenta corriente más positiva, que es lo que pasó en el año 2002 y en el año 2003. Ahora, ¿qué es más real? Esa situación donde vos decís, vas a Miami, por ejemplo, y pagás 20 dólares el estacionamiento y son mil mangos. No, al contrario, lo que estábamos viviendo... ¿O qué es más normal? ¿Esto? ¿O qué era DM2 ayer no más? Y realmente era mucho más barato salir a almorzar en París por la estuyería que comerse un sándwich en Palermo. Sí, mi punto de vista es que es mucho más real esta situación que la que teníamos en ese momento. Es decir, es una situación más acorde. Es decir, Argentina hace 8 años que no crece. Argentina hace 8... La inflación promedio está en el 24% desde el año 2008. No hay forma que podamos ser ricos con una situación en la cual acarreás esta inercia de falta de crecimiento y de niveles inflacionarios. Entonces, coincido con el que el punto número uno es el tema de atacar el tema de la inflación. Y en ese sentido, un punto al que agrego que yo, es mi enfoque, mi teoría no comprobada, pero creo que han influido muchísimo las tarifas también. el hecho de que se hayan congelado las tarifas. Es decir, yo tengo la teoría que en algún momento voy a ver si la puedo escribir un trabajo al respecto de que al tener tarifas dolarizadas, cuando pasas de un tipo real de cambio bajo a un tipo real de cambio alto, se te genera un loop en el cual cada vez se hace difícil que puedas llegar. Sí, porque si te sube el dólar, te suben los precios, el tipo real de cambio tiene que subir, te suben el dólar. Va a recomponer las decisiones. Exactamente, exactamente. Sin ajuste fiscal, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Estoy de acuerdo con José, el punto clave aquí es el tema fiscal. Sí, el daño total en la economía, lo que hace rígida la economía, lo que impide que vos ganes productividad es el sector público. ¿Y pero qué va a pasar cuando dejen de congelar esas tarifas? Porque eso va a pasar en algún momento. Eso va a pasar, pero si, a ver, te voy a poner un dato para que te hace una idea. En el 2001, en el 2001, los argentinos gastábamos cerca del 15% de nuestra canasta de consumo eran tarifas de servicios públicos. ¿Está bien? En el 2015, eso llegó a ser 4%. ¿Está? Entonces, quedaron 10 puntos liberados para que consideramos otras cosas. En realidad, no quedaron los, acá viene el punto, no quedaron los 10 puntos esos liberados. Por alguna parte, se los llevaron en más impuestos porque la presión tributaria aumentó. Entonces, ahora quisiste compensar las tarifas, llevarlas donde estaban antes y claro, la compresión sobre el consumo fue enorme porque ahora tenés los impuestos más las tarifas. Y eso es lo que te pasó. Entonces, ahí te das cuenta que tenés que sacar al sector público del medio para poderlo volver a ser. Exacto, y eso responde a tu pregunta. De alguna manera, está claro que el camino acá, y en eso puso especial énfasis el FMI, el camino es lograr cierto equilibrio en las cuentas fiscales. Es decir, no por nada el riesgo país está en los niveles que está. Es decir, tiene un sentido, los precios tienen un sentido dentro de la economía. Bueno, veremos cómo sigue la película argentina que recién arranca, ¿no? Es este año, el otro, bueno, veremos. O cansado de invertir siempre en lo mismo que el plazo fijo, que esto, bueno, evoluciona con tus inversiones, tenés que hacerlo con los expertos con balance.com. Podés invertir en el mercado de capitales, invertir directamente en fondos comunes de inversión, de acciones de renta fija, de plazo fijo, invertir en el ECAP, invertir en todas las opciones del mercado desde tu celu. Descargate ahora la aplicación de balance.com. Mirá. Sos libre para comprar y vender dólares al mejor precio del mercado las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando sos libre, invertís mejor. Balance, el mejor lugar para tus inversiones. Es muy fácil, asesorate con los expertos que podés invertir en un montón de opciones. Y sos de los que te gusta atesorar dólares o tenés que vender dólares, como decían acá los colegas. Bueno, Balance te ofrece el mejor valor, el mejor precio del dólar, tanto para comprar como para vender las 24 horas, los 7 días de la semana. Es muy fácil con balance.com. Bueno, Marines, vamos a meternos en este tema súper interesante, impuesto a las ganancias. Mejora la deducción y sabemos que no hay empleado en relación de dependencia, autónomos y demás que no esté loco con el impuesto a las ganancias. Promesa que no pudo cumplir, obviamente, una de las tantas, ¿no? que no se pudieron cumplir. Pero esta fue la más notoria porque en esta directamente no se mejoró. Recordemos que acá en impuesto a las ganancias vos tenés distintas deducciones que podés hacer. Son las deducciones permitidas, más allá de las cargas de familia, tenés la posibilidad de empleado doméstico, creo, los intereses del crédito hipotecario, la obra social, el aporte sindical, otras. Y también está la posibilidad si vos pagás un seguro de vida de poder deducirlo. Hasta ahora, hasta el año 2018, vos podías deducir hasta 996 pesos con 23. Si vos pagabas más, deducías solamente hasta ese valor. Y después podías recuperar parte de eso según la alícuota que a vos te corresponde el impuesto a las ganancias. Cuando fue la estatización de la alícuota P en diciembre del 2008, vos antes podías deducir seguro de retiro que era hasta 1261 con 16 y se derogó. Por lo tanto, el seguro de retiro vos no lo podías deducir. ¿Cuál es el cambio a partir de ahora? Bueno, se empieza a actualizar la deducción de seguro de vida que quedó hacía más de 10 años, más de una década que no se tocaba. Y para este año 2019 lo seguro de vida lo podés deducir hasta 12.000 pesos y se incorpora también el seguro de retiro hasta 12.000 y ahora se incorpora también que si vas a tener tres opciones el seguro de vida clásico solamente la cobertura de muerto e invalidez por ejemplo el seguro de retiro que es la posibilidad que vos con una cuota por mes podés ahorrar y aparte le podés sumar el seguro de vida es un producto y el tercero serían los seguros mixtos que son los seguros de vida con capitalización tu cobertura de vida más un ahorro por lo tanto vas a poder deducir hasta 36.000 pesos por año miremos cómo sigue esto el año 2018 dijimos 9.96 con 23 para vida 2019 12.000 por 3 siempre y cuando tengas estos 3 productos al tope de traducción 2020 ya sube a 18.000 y 2021 a 24.000 ahora analicemos del punto de vista impositivo cómo sería una persona una persona que paga mil pesos por mes 12.000 al año en uno de los productos va a recuperar por impuesto a la ganancia según la categoría que tenga del 5 al 35% entre 600 pesos y 4.200 pesos se ve que esto lo mismo que decir que esa deducción que vos recuperás es una tasa implícita de retorno que vos tenés entonces vos ponés 12.000 pesos por mes y estarías recuperando obteniendo un rendimiento el 35% que te lo devuelven por recibo de sueldo vía ganancia entonces es un producto que ya automáticamente te va a dar un rendimiento asegurado fiscal entre el 5 y el 35 a eso ¿qué le tenés que sumar? el rendimiento del producto que esto es lo que dé el producto sean dólares o en pesos dará el 20 el 25 el 40 el 50 la tasa la tasa del momento o en dólares que la tasa es mucho menor bueno hagamos un impas ahora si no sigo si no tomo todo el protagonismo me voy me voy dijiste todo bueno pero esto es un poco el resumen que esto es algo que venían pidiendo las compañías hace más de un lustro los 9.96 están desde el año 93 que tuvieron sentido hasta el año 90 hasta la pacificación hasta el 2001 hasta el 2001 que eran mil dólares hasta ese momento desde ese momento hasta hoy bueno se vio decreciendo en su valor y la cámara de Avira siempre trabajando para intentar recuperar el valor de esa deducción y que sea algo que la gente lo tome en cuenta como un llamador de venir a ver el seguro de vida más allá de la importancia del seguro en sí mismo estos incentivos son fundamentales y eso lo demuestra en cualquier país de la región tener incentivos fiscales hace que la industria se desarrolle ¿y cómo está el mercado hoy? ¿cómo hubo expectativa? hoy hay gente que está diciendo bueno ahora sí quiero contratar sí, al principio bueno desde la cámara pedíamos una actualización como más cercana a lo que era originalmente pero esta apertura que vos contabas nos acerca mucho a ese valor original si bien son 12 mil pesos o sea una prima de mil pesos por mes pero tener la posibilidad de hacerlo en tres productos distintos complementar ya sea la protección familiar y los proyectos como el ahorro a un mediano plazo o un ahorro a largo plazo creemos que es un muy buen combo como para comenzar a mover un poco más la conciencia aseguradora y que esto llegue a través de las deducciones a oídos un poquito más abiertos a escuchar sobre las ventajas de un seguro de vida o de retiro esto también lo que tiende a ver hay mucha gente que obviamente según su capacidad o la vida que necesite cubrir porque no todos tenemos el mismo valor asegurable hay mucha gente que paga el equivalente a 500 dólares por mes 300 con todo esto lo que veo es que mucha gente por ahí le va a convenir dice bueno por un lado más seguro la vida en una compañía de seguro de vida y me garantizo los 12 mil por otro lado el porcentaje de ahorro voy a un seguro por ejemplo de retiro o contrato un seguro mixto y hago un complemento de vida por otro para poder deducir los 36 mil que es lo que vamos a ver en la industria obviamente más gente aportando pero también mayor cantidad de pólizas y más especialización en los objetivos de que se persiguen detrás de una póliza me parece importante acá rescatar que esta reglamentación nueva que se introdujo en la ley de la reforma tributaria del fin del año pasado y se realmentó en marzo con un decreto incluye el ahorro cosa que antes los 996 no lo tenían en concepto acá hay una búsqueda también de generar un mercado de capital interno y desde este gobierno entendieron que las compañías de seguros a nivel mundial lo son son un artífice principal de este mercado entonces se busca un beneficio para las familias y para las personas pero también como empezar a construir un rol de las aseguradoras dentro de la compañía recordemos que ahora las compañías bueno esto como todo te doy esto que para mí fue un beneficio muy importante lo hablamos fuera de cámara es una opinión me parece que el gobierno acá fue enormemente bondadoso con menos yo hubiese estado contenta la industria esto es en la realidad fue de 36 mil y a veces yo te digo cuando hablas con algunas personas hay un montón de cosas que la hora de reglamentación el uso y costumbre dará porque mucha gente no sabe y dice para tengo un seguro de vida en capitalización un porcentaje de vida otro ahorro entonces lo voy a dividir la reglamentación por ahora dice no la podés dividir es un producto no importa que porcentaje tenga de vida ahorro y demás lo que digo que ahora los obligan a las compañías también a aportar por ejemplo perdón a invertir parte de ese dinero en economía real y ayudar al sector pyme al sector inmobiliario construcción y demás que es un tema positivo y tomando tu punto también fue muy jugado porque se puede aplicar el producto que vos ya tengas o sea esto no se construyó para generar productos nuevos o específicos con ciertas condiciones sino que aquella persona que ya venía pagando su póliza independientemente que no era atractivo desde el punto de vista impositivo lo puede empezar a deducir no era necesaria la compra de un producto nuevo y sumo algo más a ver para hacerlo viste el tiempo en televisión es un tema que me encanta pero seguro de retiro con vida o vida con capitalización que es lo que el proceso más allá del tema impositivo que la gente realmente se asesore correctamente y sepa que es lo que quiere que es lo que quiere cubrir esto es algo básico y cual es el mejor producto para ahorrar a largo plazo mucha gente una cosa es la cobertura la cobertura de muerte invalidez que compare realmente las compañías que compare los costos de vida después hay un tema que para mi es súper importante en la Argentina la moneda del producto me parece que hoy un seguro de vida a largo plazo debería para mi yo sé que muchas compañías solo manejan pesos me parece que eso lo va a ir modificando para mi es importante tener una moneda en dólares me parece algo algo básico conoce la historia de la compañía costo y cobertura del seguido de vida como dije y después el tema de quitas por rescate que acá sí hay que hacer una distinción no es lo mismo el seguro de vida con capitalización que los seguros de retiro hasta ahora los seguros de retiro venían con unas quitas rescate esto significa que si vos sacas la plata antes de tiempo te penalizan entonces te quitan del capital si vos lo querés retirar en el caso de los seguros de vida a veces 70, 80 en los primeros 24 meses y en el retiro es 8, 10 o 15% yo creo que toda la industria con todo esto va a ir a empezar a modificarse y adaptarse hoy por hoy los productos nuestros son productos de oferta y no de demanda por lo tanto necesitas una fuerza comercial muy fuerte e invertir mucho como compañía en que esta oferta le llegue a la gente a medida que esto se masivice obviamente la competitividad va a hacer que los productos sean cada vez más óptimos desde el punto de vista del cliente porque digamos el volumen que se va a generar y la avidez de la compra del producto va a hacer que los canales sean cada vez más eficientes y por lo tanto pueda ir eso yendo a mejoras del producto este es el equilibrio que hoy pudimos construir del volumen de mercado que tenemos y esto recién comienza y esto recién comienza quiero de paso sé que vos aparte de estar como vicepresidenta de Avira estás digamos en la compañía de seguros de Swiss Medical si señor un gran amigo uno de los tipos más valiosos que tiene la industria le mando un gran abrazo Enrique Boschetti un gran abrazo que es un gran amigo quería destacarlo gracias cortito querías agregar algo tiene que ser cortito o tenemos que ir a la pausa quiero aprovechar y preguntarle justamente porque tengo entendido y quizás me puedas sacar de la duda que Argentina es uno de los países más sub asegurados y eso de alguna forma refleja la idiosincrasia argentina de no buscar cobertura si me pasa algo y mala suerte alguien se ocupará de eso y que hay un espacio para crecer el mercado de seguros porque la gente no piensa que es algo que le pueda pasar totalmente tanto de la protección como de la parte del ahorro nosotros tenemos la industria de seguro de personas si querés para englobar vida y retiro somos el 0,6% del PBI y este dato lo tengo desde que yo empecé a trabajar en seguros no cambió y siempre lo hemos visto como una gran oportunidad tratando de ver el vaso medio lleno pero hay lugar tenemos muy buenas compañías en el mercado hay compañías internacionales hay compañías cooperativas hay compañías nacionales la oferta está falta conciencia vamos a seguir con el tema que es un tema súper interesante pero si querés invertir en cocheras que es la inversión inmobiliaria más rentable tenés que ingresar a cocheras.com.ar y te vas a asesorar con los expertos que te van a decir dónde están las oportunidades podés comprar una cochera y alquilarla en forma tradicional y obtener una renta o podés comprar una cochera que funciona dentro de un pool de rentas vos compras una cochera que funciona dentro de un garage y vos participás de las utilidades del mismo mirá Es hora de tomar la mejor decisión invierta con Ecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene Bueno, ingresá a cocheras.com.ar y asesorate con los expertos y te van a decir dónde están las oportunidades y bueno, cortito vos también tenés tu señora en la industria ¿no? Sí, sí, sí Una gran portfolio manager Así es Una gran portfolio de las señoras de Fausto Espotorno se pelean todas las compañías que quieren tener la mejor rentabilidad buscan la señoras de Fausto Espotorno Pequena pausa y enseguida volvemos Sos libre para comprar y vender dólares al mejor precio del mercado las 24 horas los 7 días de la semana Cuando sos libre invertís mejor Balance el mejor lugar para tus inversiones La Magdalena Green el primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo Viví en La Magdalena Viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Ganá la inflación invirtiendo en bolsa Decile Chavo al plazo fijo y conoce mejores alternativas para vos Es momento de hacer crecer tus ahorros Abrí tu cuenta de inversión de forma rápida fácil y segura en invertironline.com Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industrial ¿Sabías que ahora podés invertir en proyectos de la economía real de la economía real en Argentina y el exterior? Cesocio.com Invertí 100% online sin monto mínimo con rentabilidad en dólares Cesocio.com Vos podés participar Invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad Ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta Ingresá en cocheras.com.ar e infórmate Proficio Investment Experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Invertí en futuro Con nuestra app operá estés donde estés en la city en el gym en la playa hasta tirándote en paracaídas Visita www.futurobursatil.com.ar Garantías de alquiler de El Surco Alquileres La forma más segura de cuidar tu flujo de dinero con el alquiler de propiedades Visítenos en surcoseguros.com.ar ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 Escuela Argentina de Finanzas Personales Aprende a administrar y a invertir tu dinero Ingresá a www.eafp.com.ar Mejorar tu nivel de vida económico es posible En Provincia ART nuestra meta es protegerlas de todos Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia Llega a Buenos Aires el Congreso Nacional PYME Vamos a pensar el futuro de nuestras empresas con especialistas en transformación digital financiamiento PYME comercio exterior abastecimiento impuestos y marketing digital Si sos PYME tenés que estar Bueno Meche ¿A quién le agradecemos? Como siempre A My Sushi No vendemos una imagen Vendemos Sushi El delivery es el 4 543-8357 Es el sushi que come siempre es potor ¿No? Ahora se le hace un descuento Ya arranca Tremendo Bueno Charlie ¿Cómo va a venir la semana próxima? Y ya con candidatos Ahí arranca la campaña El lunes arranca en serio la campaña Ahora están todos entretenidos con los lugares en las listas La de último momento hay candidato a gobernador de La Baña Mariano Vali Buca finalmente el intendente de Bolívar Buca amigo de Tine el intendente de Bolívar es el candidato a gobernador de La Baña y ahí están las dos mujeres Stolwizer y Graciela Camaño peleando por lugares en las listas de diputadas nacionales Bueno este domingo no te podés perder una nueva emisión de Historias que inspiran un programa que me encanta hacer donde escucho empresarios y emprendedores donde cuentan cómo lo lograron mira un anticipo Yo me levanto a la mañana y veo la familia que tengo y siento una gran emoción todos los días ¿Cómo construir una empresa familiar sin conflictos? Ustedes venden por un lado yo me dedico a los mayoristas y distribuidores de donde venden ustedes yo no voy y con la ayuda de mi hermano el que más sabía de Fideos me indicó cómo podía ser un secadero Una historia te digo me fui ahí a la ciudad de Lobos que le mando un gran abrazo a todos me trataron muy bien y aparte unas pastas increíbles Montelirio la verdad espectacular porque todos te dicen que tienen el mejor producto pero esta vez posta no traje acá me hice el control no traje están acá ahí están los ravioles ya me había comido otras marcas no también le agregué Montelirio Mechia aquí le agradecemos a Telecentro claro como siempre que mirá lo que tiene Telecentro ahora esto que está buenísimo que es un control remoto que se maneja por la voz vos le decís lo que querés ver y enseguida lo pone por ejemplo poner Canal 26 y enseguida te pone el canal así que si todavía no lo tenés lo podés solicitar al 6 3 8 0 0 0 0 0 o a través de telecentro.com.ar acordate Telecentro te conecta a todo bueno nos quedamos sin tiempo esto es así Marínez te quiero agradecer muchísimo gracias a vos y arreglamos para otro día ahí hablamos bien me interesa el tema de la renta vitalicia todo el quilombo que es lo previsional en la Argentina así que la gente parece asesor en la vida y obviamente el ahorro y el futuro muchas gracias va a ser un placer que hayas venido Fausto también después me pasan los honorarios todos a quien agradecí ¿no? Carlito como siempre gracias gracias Juan sigan por la pantalla Canal 26 nos reencontramos viernes que viene 22 horas Sos libre para comprar y vender dólares al mejor precio del mercado las 24 horas los 7 días de la semana cuando sos libre invertís mejor Balance el mejor lugar para tus inversiones La Magdalena Green www.fp.com.ar mejorar tu nivel de vida económico es posible ganale la inflación invirtiendo en bolsa decile chavo al plazo fijo y conoce mejores alternativas para vos es momento de hacer crecer tus ahorros abrí tu cuenta de inversión de forma rápida fácil y segura en invertironline.com necesitas renovar el parque automotor de su empresa piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado número uno en subastas industriales en provincia ART nuestra meta es protegerlas de todos ingresa en provincia ART.com.ar o llamanos al 0800-333-1278 provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia Llega a Buenos Aires el Congreso Nacional PYME vamos a pensar el futuro de nuestras empresas con especialistas en transformación digital financiamiento PYME comercio exterior abastecimiento impuestos y marketing digital si sos PYME tenés que estar invertí en oficinas corporativas con alquileres en dólares y altas tasas de rentabilidad ingresá desde un pequeño ticket y ya empezás a recibir renta ingresá en cocheras.com.ar e infórmate tudepto.com.ar invertí en ladrillos compra o vendé tu propiedad con el dinamismo que caracteriza a e-cocheras tudepto.com.ar usted quiere saber cómo iniciar su jubilación cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero en buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga ahora estás listo no pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero en buscatufondo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!